Buenos días niños, el día de hoy viernes tenemos Jugamos al Equilibrio. El mo se mueve, el mo se mueve, el mo se mueve. ¿Qué tal? ¿Cómo han amanecido el día de hoy? ¿Alegres? Sí, muy bien. Entonces les cuento que el día de hoy en Una Aventura Más de Aprendo en Casa vamos a realizar la actividad Jugamos al Equilibrio. Bien, ¿observaron el video? ¿Vieron que Elmo nos cantaba una canción tan bonita que nos decía Elmo se mueve? Elmo se mueve y Elmo movía hacia los costados sus brazos, hacia arriba, saltaba. Entonces el día de hoy vamos a realizar diferentes movimientos y posturas para mantener el Equilibrio. ¿Cómo crees que serían estos juegos? ¿Qué es mantener Equilibrio? ¿Qué hacen las personas en el circo que caminan sobre una cuerda? Mantener el Equilibrio, mis niños, y realizar diferentes movimientos de nuestro cuerpo sin caernos. Entonces nuestro propósito del vial es emplear nociones espaciales para realizar juegos de equilibrio. Nuestro cuerpo está en constante movimiento, mis niños. A ver, movamos nuestra cabeza. Nuestros hombros, nuestros brazos, nuestra cadera, nuestros pies. También cuando corremos, cuando saltamos, cuando bailamos. Realizamos diferentes movimientos. Hay juegos, mis niños, que nos permiten tener equilibrio. Como cuando nos ponemos en un pie con los brazos abiertos. Mantengo el equilibrio sin caer. Después también, cuando cojo un libro o una almohada y lo pongo sobre mi cabeza. Con los brazos abiertos empiezo a caminar hacia adelante y hacia atrás. Sin dejar que el libro se caiga. Mantengo el equilibrio. Ahora, mis niños, te invito a ver este video para que observes qué otros juegos podemos hacer nosotros manteniendo nuestro equilibrio. Estos son juegos, actividades o ejercicios de equilibrio para niños de preescolar. Los materiales a usar son este cordón y algunas banderitas que se pueden hacer de papel. Tienen que ser de colores. Estas tienen que estar suspendidas de esta forma y a una altura baja. Le diremos una secuencia de colores a los niños y estos deberán tocarlos con un solo pie en la secuencia que le dijimos. Por ejemplo, rosado, blanco, azul, amarillo. En este otro juego, los niños deben llevar sobre una hoja un objeto, en este caso una pelota. Y con mucho cuidado deberán llevarla y depositarla en una canasta, así como lo estamos viendo en pantalla. ¡Suscríbete al canal! Esta otra actividad consiste en llevar un objeto sobre la cabeza, en este caso es un cuaderno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y por último tenemos que cruzar un camino de superficie inestable que se puede hacer como con cojines, almohadas, espumas. Y la idea es que no sea tan alto para que los estudiantes, si se llegaran a caer, no sufran fuertes golpes. Si te ha gustado suscríbete, comenta y puntúa para más cosas como estas. Y la idea es que no sea tan alto para que los estudiantes, si se llegaran a caer, no sufran fuertes golpes. Y la idea es que no sea tan alto para que los estudiantes, si se llegaran a caer, no sufran fuertes golpes. Entonces, el día de hoy nuestro reto es que realicen juegos de equilibrio. Puede participar la familia. Y del libro delgado, fuera Crea y Aprende, la página número 7, vamos a encontrar lo que le falta a cada artista del circo. Me tomas una fotito o un video y me envían las evidencias. Ahora vamos a contestar a las preguntas de nuestro cartel de metacognición. ¿Qué hicimos el día de hoy? El día de hoy hemos realizado Jugamos al Equilibrio. ¿Cómo lo hicimos? Mediante un video que nos muestran diferentes posturas de movimiento. ¿Para qué lo hicimos? Para que en casita nosotros realicemos diferentes movimientos que nos permitan tener equilibrio. ¿Les gustó lo que hicimos? Claro que sí, porque ahora ya sé que hay otros tipos de juego que nos ayudan a tener equilibrio. Muy bien, mis niños, esperando sus evidencias, me despido y que tengan un lindo fin de semana. Nos vemos hasta el lunes. ¡Cuídense!